Son muchos los testigos que afirman haber encontrado cara a cara con perros negros, fantasmas o perros demoníacos, y que son frecuentes en el folclor, en los mitos y leyendas de todo el mundo. Según los registros, las apariciones de los perros negros se remontan cientos de años. Historias de todo el mundo hablan de estas criaturas sombrías, oscuros y con ojos rojos brillantes. ¿Pero qué son? ¿Podrían ser la reencarnación del mal y lo demoníaco? ¿O son perros del infierno? Una especie de guardián de las puertas del infierno. Nadie lo sabe con seguridad, pero lo que es cierto es que la gran cantidad de avistamientos parecen probar que su existencia es real en nuestro mundo. Esta historia comenzó hace mucho tiempo, fue contada por nuestra abuelita, y ella contaba que cuando estaba niña, las mandaban siempre a un lugar a sacar agua de un pozo, y ella comentó que se le apareció un perro negro con los ojos rojos, y en ese rato ella perdió el conocimiento, y ya cuando despertó, volvió en sí, ya estaba en la casa de ella, en la cama, y ya le comentó en aquel entonces a su mamá, que fue mi bisabuela. Los expertos en lo paranormal creen que el perro negro es esencialmente una aparición nocturna, que a menudo se asocia con el diablo, y su aparición suele ser asociada con las tormentas eléctricas, y también con cruces de carreteras, cementerios, antiguas vías, y yacimientos prehistóricos. En otros lugares del mundo, los perros negros también son vistos como guardianes de tesoros, especialmente en Europa y Norteamérica. Por ejemplo, en una parte de Europa, se cree que un perro negro custodia un tesoro enterrado bajo una piedra en Perchir, según el folclor celta. Los perros negros espectrales son en realidad hombres con la capacidad de transformarse en cánidos. Según testigos que han experimentado las apariciones de estos espectros, los perros del infierno aullan de una manera tan fuerte que tienen que taparse los oídos. Estas grandes bestias negras se dice que pesan unos 68 kilos y pueden llegar a comerse una vaca entera. Algunos describen sus ojos de color negro oscuro o de rojo sangre, incluso plata o azul. Se dice que antes de su aparición se puede oler a azufre. En ocasiones, son capaces de desaparecer sin dejar rastro. Pero en lo que están de acuerdo la mayoría de las personas es que se componen de las sombras del mal. Aquí la historia. Esta leyenda surge aproximadamente en los años de 1780, donde existió un conde español con el nombre de Carlos Villaseñor y llegó a un pueblo pequeño del estado de Mérida, Yucatán, México. Pero traía consigo una camada de cuatro perros negros, muy grandes, entre pastor alemán pero que parecían lobos europeos, con la única mentalidad de enriquecerse más, sabiendo de las riquezas que México producía. Este español construyó una hacienda y un imperio a causa de la explotación de los indígenas y campesinos de aquel entonces. Tenía un egocentrismo muy alto y daba un maltrato a sus trabajadores sintiéndose un conquistador más de México. Se dice que era una persona que no creía en Dios ni en nadie y lo único que él quería era a sus perros negros, que incluso los alimentaba solamente con carne de cordero y daba largos paseos con ellos. El conde español mandó construir una bóveda secreta donde guardaría todos sus tesoros en alguna parte de esta hacienda. Y serían los guardianes, sus perros negros, los encomendados celosamente para atacar a cualquiera que se atreviera a acercarse por lo menos 15 metros alrededor de su bóveda. Una noche en temporada de Semana Santa, la hacienda y sus riquezas se vieron vueltas en un suceso catastrófico a causa de un huracán. Parte de la hacienda junto con su dueño, las riquezas, tesoros y sus perros perecieron debajo de los escombros que no resistieron los embates de la naturaleza. Nunca encontraron rastros de aquel español, sus perros ni sus tesoros. Se dice que en su misma avaricia ocasionó el derrumbe tan extraño de la hacienda quedando solo unas ruinas en dicho lugar. Desde entonces se mantiene la leyenda donde se observan muy seguidamente la presencia de cuatro perros negros cuyos ojos arden con fuego. La gente los veía en las noches de vez en cuando permanecer inmóviles entre las ruinas o caminar de un lado a otro. No cabía duda de que vigilaban las riquezas escondidas debajo de esas tierras. Una noche un codicioso campesino que conocía los secretos de esta hacienda ya que su padre un antiguo trabajador de este lugar le había contado sus secretos y ubicaciones de las riquezas. Este campesino un jueves santo en altas horas de la noche para no ser visto decidió ir a buscar el tesoro que se encontraba enterrado con todo y las ruinas de la hacienda. Su ambición le cegó que ignoró los comentarios de personas que habían visto los cuatro perros en estas ruinas de la hacienda rondando como si estuvieran custodiando algo. Se adentra en esta misma y de pronto una pared rocosa llama su atención una estrecha y profunda grieta. Tuvo la impresión de que en su interior había visto un destello. Intentó meter en la grieta una mano y efectivamente sacó una moneda de oro. Alentado por el hallazgo siguió hurgando en la grieta. De repente escuchó detrás de sí unos amenazadores gruñidos. El hombre se volvió y quedó estupefacto. Detrás de él estaban unos descomunales perros negros que le mostraban los dientes y echaba fuego por los ojos. Ellos se estaban acercando pero el campesino no era un hombre muy devoto. En vez de rezar o hacer el signo de la cruz para ahuyentar quiso mostrar su valentía y levantó del suelo un palo y ahuyentó a los canes. Después volvió a ponerse a trabajar. Los perros con ojos ignios no volvieron a acercarse al campesino pero sentados en la maleza ladraban y ahollaban sin cesar. Después de que el hombre lograra ensanchar la grieta se dio cuenta de que ella conducía a un hueco lleno de monedas de oro. Cuando quiso estirar el brazo para recogerlas una misteriosa voz lo amenazó diciendo no tomes lo que no es tuyo. El campesino no le hizo caso deslumbrado por la riqueza se llenó los bolsillos con oro y huyó de las ruinas de la hacienda. El hombre no sabía cómo había llegado a su casa se sentía muy mal le dolía todo el cuerpo la fiebre le nublaba la conciencia. Al día siguiente su familia lo hallaron muerto aquel hombre yacía en su lecho con el rostro ennegrecido y los puños cerrados. Su familia notó que el difunto tenía los bolsillos avoltados pero no había en ellos nada valioso solo piedras. Los perros negros se aparecen en la hacienda y velan porque no se pierda nada de sus tesoros. Se dice que la avaricia de las personas crea aún más el peligro y disminuye las posibilidades de hacerse con este tesoro. Sin embargo una hija del difunto logró en tres oportunidades llevarse algo de este misterioso tesoro. La muchacha solía ir muy a menudo a un molino cerca de la hacienda y varias veces avistó a los perros. Se acercó a las ruinas de la hacienda y al divisar el resplandor del tesoro no vaciló un momento. Entró y recogió un puñado de monedas de oro pues se contentó con lo que tenía y abandonó la hacienda en ruinas. Así lo hizo dos veces más y ella misma cuenta que sólo un perro se le apareció de frente le enseñó sus grandes fauces amenazantes y sus ojos endemoniados pero la dejó ir. Después pensó que ya tenía lo bastante para una vida confortable y que no volvería a tentar la suerte. Ella se encargó de difundir oralmente estos sucesos paranormales lo cual hizo que se convirtiera en una leyenda real donde al parecer a la joven nunca se le aparecieron más los perros guardianes por no tener avaricia en su corazón. Hasta la actualidad los perros siguieron asustando a los trausentes y a los carreteros cuyos caballos se desbocaban al avistar a los perros y se dice que sus apariciones son más altas en temporadas de Semana Santa y más cuando se acerca la representación de la pasión de Cristo pero nadie se atreve ni siquiera a asomarse a la hacienda abandonada ya casi en ruinas en su totalidad. Como hemos podido comprobar el fenómeno de los perros negros es algo muy real que ha llevado a respetados escritores e investigadores a escribir sobre sus apariciones que continúan siendo un misterio hoy en día. Está claro que para los más escépticos simplemente se trata de mitos y leyendas pero lo que es seguro es que para todos aquellos que han tenido una experiencia con estas criaturas demoníacas es toda una realidad terrorífica. Aconseja nunca acercarse a este tipo de haciendas abandonadas y malditas. Ten mucho cuidado en ir en busca de sus tesoros ya que te puedes encontrar con diversos espectros que te pondrán la sangre fría. Si te ha gustado este video por favor regálanos un like y suscríbete para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos videos. Hasta pronto.